Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Estamos en la Secretaría de Salud y Acción Social de la Municipalidad de Maipú para presentar al nuevo abogado que tiene el servicio local de promoción y protección de los derechos del niño, el doctor David Salinas, que nos está acompañando en esta tarea legal desde hace una semana aproximadamente. Bueno, sí hace una semana que estamos trabajando acá, estamos muy contentos, por suerte el grupo de trabajo, las chicas me han recibido muy bien, me están ayudando a tomar el conocimiento de todas las causas que están en actividad y que vamos resolviendo. La verdad que hay bastante trabajo para hacer, pero bueno, muy contentos y con mucha expectativa de que todo vaya bien para adelante. Hay muchas causas, obviamente que son todas sobre menores, que están involucrados, que se vulneran derechos sobre menores. Y bueno, todos los días hay algo, se vulnera algún derecho de algún menor, por lo tanto el servicio local se hace presente en cada una de esas situaciones, tratando de dar respuesta y solución y ofreciendo todos los programas y servicios que desde acá se ofrecen. Hemos pedido una capacitación al servicio zonal que estamos a la espera para poder trabajar y seguir articulando o mejorar la articulación con lo que es el Poder Judicial y con lo que son las instituciones educativas. Pero bueno, eso ha llegado el momento cuando nos informen de la fecha y de la capacitación, lo vamos a poder transmitir, así también los medios que son partícipes de este encuentro. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. El Intendente de Maipú, Matías Rapalini, que nos viene a visitar porque ha estado en la Ciudad de La Plata en una importante reunión por el tema de infraestructura. ¿Cómo va? Sí, bien, bien. Buenas tardes. La verdad que bueno, desde la provincia nos llamaron, nos convocaron a todos los intendentes de la quinta sección que está el partido de Maipú. Bueno, estuvimos ahí con el Ministro Edgardo Sansón y después también estaba el Director de Relaciones Municipales, Alex Campbell, que bueno, de alguna manera hizo el nexo para poderse comunicar con todos los intendentes. Y nos estuvieron contando un poco en qué va a consistir ese dinero que vamos a recibir los municipios. Hay un 30% que va a ser para los gastos del municipio, en lo que es la parte de seguridad, ya sea de equipamiento y todo lo que tiene una relación. Y todo lo que es, el otro 70% es todo infraestructura. Ya sea que puede ser todo lo que es la cuestión de cloacas, ya sea todo lo que es la cuestión de mejoramiento del pueblo. Pero bueno, todo lo que es infraestructura de la ciudad de Maipú, ¿no? Bueno, con lo cual digo, buenas noticias en estos términos o por lo menos en lo que respecta a las intenciones en esta reunión. Es parte de las reuniones que se vienen llevando con las diferentes secciones electorales y esta vez le tocó a la quinta. ¿Cuáles fueron los pedidos? Porque me imagino que también les deben haber preguntado a ustedes, bueno, ¿cuáles son las cosas más importantes que necesitan sus distritos? Bien, obviamente que nosotros trajimos todas las carpetas donde veníamos con todos los requerimientos. Una de las grandes cuestiones es todo lo que es la maquinaria vial, que es la gran falta que hay en toda la provincia. Sí. Yo, gracias a Dios, el intendente anterior me dejó muy bien equipado en todo lo que... Estamos hablando de su hermano. De mi hermano. Claro, claro. También, si no, era una cuestión, porque se terminaba convirtiendo en una cuestión más allá de lo político, una cosa familiar. Y bueno, por eso... Tener que denunciar al hermano era bastante más complicado. Bueno, así que Anabel me dejó muy bien equipado. Y bueno, nosotros rápidamente ya estamos trabajando con el Banco Provincia para gestionar créditos, también para seguir haciendo todo lo que es la cuestión de inversión en maquinaria, porque obviamente todo el tiempo se van rompiendo y hay que ir renovando. De hecho, yo ya estoy firmando, ya firmé con el Banco Provincia un crédito que nos está gestionando a través de la Provincia de Buenos Aires, a través de Alex Cami, que realmente ha estado coordinando todas las acciones para que las cosas se hagan mucho más rápido. Realmente, es algo que se viene haciendo en mi municipio y con toda la coordinación realmente muy bien. Y los ministros, realmente tengo que destacar, nos abren las puertas, nos atienden, nos escuchan. Y bueno, y ahí proyectar, porque como sabemos, hay una provincia que está bastante endeudada, digamos, con bastante deuda que tiene que ponerse al día. Y bueno, los intendentes estamos esperando para ver a ver cuándo empiezan a dar lo que sería esa cuestión del 70% y del 30%. Todo esto supeditado a lo que pase mañana en la legislatura bonaerense, porque habrá una discusión y un debate referido a justamente la emergencia en infraestructura y muy probablemente una cosa esté atada a la otra. ¿Qué cree que va a pasar mañana? No, yo creo que lo van a seguir acompañando, porque bueno, como todos venimos planteando, ya desde que asumió, María Eugenia Vidal, realmente ya viene haciendo un trabajo con todo su equipo, con todo su ganeta, extraordinario. Y bueno, yo creo que lo va a acompañar todo lo que es la oposición, porque saben que todo lo que se está haciendo es para rápidamente sacar para arriba a la provincia. Yo creo que María Eugenia Vidal es una incalzable, uno la ve trabajando, estando en todos los lugares, realmente uno como intendente se siente orgulloso de tener esta gobernadora con tantas ganas de hacer cosas por todos los ciudadanos. Yo siempre digo que lo más importante en todo esto, siempre tenemos que pensar en el que más necesita, ¿bien? Porque es el que en definitiva van a llegar todas estas obras. ¿Sabías que el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverne. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. El Dengue no se contagia de persona a persona, sino cuando un mosquito pica a alguien que está enfermo y después a alguien que está sano. Presta mucha atención a los síndromes. Si tienes fiebre alta, dolor detrás de los ojos y dolor de cabeza o algunos de estos otros síntomas. Si te duelen los músculos y las articulaciones y te sientes cansado. Si te aparecen manchitas en la piel y te da picazones y náuseas. Si te asangran la nariz y las encías. Puede ser que te haya picado el mosquito con dengue. Entonces no tomes aspirina ni buprofeno. Anda rapidito al centro de salud más cercano. Lo que se está haciendo hoy es un poquito lo que vecinos venían pidiendo, no en forma de reclamo, pero sí en forma de esparcimiento y de tener un lugar propio del barrio, como tiene además plaza, se están, como estás viendo, colocando juegos de salud y juegos para niños, que es lo más importante, que tengan un lugar y que puedan disfrutar del espacio. O sea, este espacio, como te decía, al ser nuevo, recién se está armando y lleva un proyecto. Y el proyecto, bueno, se sigue, luego se irán agregando juegos de distintos tipos, juegos de salud también, y bueno, las luminarias, bancos, esto como hay en los otros espacios públicos y juegos. Acorda lo que es el predio, bueno, se irán poniendo las cuestiones de ornamentación, tanto en lo forestal como en infraestructura, o sea, juegos, bancos, esto para residuos, bueno, todo lo que sea necesario para que tenga un medio ambiente mejor y que el barrio se sienta cómodo, que tiene un lugar hermoso para que la familia tenga un encuentro, una mateada, lo que sea. Siempre sigue con las mismas cuestiones de trabajo, de gestión, todo es municipal, verá la gente municipal, esto estamos en coordinación no solamente con Espacio Verde, sino con Obras Públicas, propiamente dicho, con su secretario Agustín Hacha y el coordinador Manuel Luquez. Y bueno, como verá, trabajando en conjunto se llega a muchos lugares. Y bueno, como verá, trabajando en conjunto con Espacio Verde, Policía Comunal del Partido de Maipú, 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Frida Kahlo, Magdalena Carmen Frida Kahlo, Coyoacán, México, 1907-1954, pintora mexicana. Aunque se movió en el ambiente de los grandes muralistas mexicanos de su tiempo y compartió sus ideales, Frida Kahlo creó una pintura absolutamente personal, ingenua y profundamente metafórica al mismo tiempo, derivada de su exaltada sensibilidad y de varios acontecimientos que marcaron su vida. A los 18 años, Frida Kahlo sufrió un gravísimo accidente que la obligó a una larga convalescencia, durante la cual aprendió a pintar y que influyó con toda probabilidad en la formación del complejo mundo psicológico que se refleja en sus obras. En 1929, contrajo matrimonio con el muralista Diego Rivera. Tres años después, sufrió un aborto que afectó a lo más hondo de su dedicada sensibilidad y le inspiró dos de sus obras más valoradas, Henry Ford Hospital y Frida y el aborto, cuya compleja simbología se conoce por las explicaciones de la propia pintora. También son muy apreciados sus autorretratos, asimismo de compleja interpretación, autorretrato con monos o las dos Fridas. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.